La situación de la lluvia en el interior hay localidades que están muy pero muy comprometidas y bueno los barrios de resistencia, gran resistencia y toda la zona donde se han dado este tipo de precipitación. La provincia está entregando elementos de primera necesidad, sobre todo alimento, agua potable, toda una campaña sanitaria en ese sentido, la seguridad también extremando la situación en cada uno de los lugares con un operativo especial y particular, con problemas también porque hay comisarías que están anegadas como lo están las casas de los barrios o de los pueblos y esos son inconvenientes que tenemos que superar, pero bueno, trabajando ya tenemos experiencia en esto, la verdad que en lo que va del año es la tercera inundación que se da con gran intensidad, sobre todo en las mismas localidades, que eso también es una cuestión a la que a los intendentes, a la gente del lugar, lo tenemos ya un poco habituada a cómo resolver el tema, cómo actuar más que resolver ante este tipo de situación.